que te parece que nos despedimos con ese tema tú cantándonos un poquito si el hombre pero pone el otro que se vio al cual tú quieres cuando quieres con el primero el primero con el primero entonces para despedirnos supe que te sientas frente al mar y te pasan las horas llorando amarras me han dicho que esperando mi regreso ves pasar el tiempo y te da igual y a mí me pasa igual mi amor por ti no mueres no dejes de esperarme porque vuelvo aunque no tenga las parábolas vuelvo porque mi amor por ti no suelo vuelvo es un compromiso de corazón que tengo por Dios no llores más por mí que vuelvo aunque se ponga el mar aunque se ponga el cielo y dicen que antes de salir el sol te sientas donde ayer te dije adiós y te marchas cuando alumbran las estrellas pero nunca mueres tu fe por mi amor y a mí me pasa igual mi amor por ti no mueres no dejes de esperarme porque vuelvo 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 aunque no tenga las parábolas vuelvo porque mi amor por ti no suelo vuelvo es un compromiso de corazón que tengo por Dios no llores más por mí que vuelvo aunque se ponga el mar aunque se ponga el cielo vuelvo vámonos sin permiso señores de esta manera le damos muchas gracias Pablo jajaja esto es en vivo 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 yo te voy a buscar saludo 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 saludo